Música Bueno chicos pues estamos aquí en una carrerita vale Y he decidido jugar solo vale Es decir como que jugar solo Jota García Porque ningún Nadie va a hacer una carrera troll Quiero probarlo yo solito porque aparte Nadie va a poner Deportivos clásicos y esto empezamos bien La carrera troll vale empezamos muy bien What pero es que no puedo Ni controlar el coche tío No puedo controlar el coche vale ahora ahora De otra vuelta coche de otra vuelta De otra vuelta Va de culo De culo venga a ver Vamos es decir nunca jugo yo esta carrerita La verdad y lo quiero jugar solo Porque lo quiero probar Vale y aparte es que nadie va a poner Deportivos clásicos sabes Buscar una carrerita de deportivos clásicos Sería muy complicado Madre mía que troll Dios eso es lo más troll del mundo tío Vale Por ahora no hay nada troll eh Y esto Es raro Porque es raro tío Vale Vale Parking por parking Que cabrón No sabes quieres que salte Y pues no voy a saltar Sabes Vale Bueno tú sabes salta Salta Y a lo peor que Por aquí no será Sabes Ah pues si si era por ahí Si era por ahí Y por favor llega Ha llegado de milagro eh Chavales Hay que decirlo Ha llegado de milagro A ver a ver A ver donde nos trae esta gente Sabes A ver donde nos trae Vale Esto hay que saltar por aquí Vale No Bien Encima Ay Encima pierdo Sabes No sé No sé Esto me parece muy raro Es decir Vamos a intentar otra vez ¿Sabes? Por si acaso Cogemos el punto Vale Y otra vez tío Otra vez Así soy yo chavales Así soy yo Y era porque No sé pero No sé pero me da la sensación De que era por otro lado tío No sé por qué Vale Hombre si el coche este Se le da la vuelta Pero así está Así está Y aparte Es que es el típico Ferrari viejo ¿Sabes? Que vale aquí una pasta Y encima Hacemos aquí un Bafli Bueno Tú sabes Vale Vamos por aquí Cuidadito Con la farola Vale 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 Jita señora ¿Qué pero qué ha pasado ahí tío? Pero 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 ¿Qué arregla troll es esta tío? Si esto no tiene nada de troll Creo que lo último Ah bueno bueno Este ya empieza Y yo me cago en su vida chaval Vale Este ya empieza A ser un poquito estresante Vale Para atrás Ahora Debe ser para la izquierda Vale Ah Esto ya Un poquito trozo ¿Sabes? Y ahora dice Que a donde hay que ir Pero si esto Que mierda ¿What? No entiendo nada tío No entiendo nada Vale Ahora dice A donde hay que ir Hay que dar la vuelta Ahora hay que dar La puta vuelta Por aquí Vale Fácil Ya vale tío Nadie se unía a la carrera Bueno pues entonces Juego yo ya solo ¿Sabes? ¿Para qué tío? ¿Para qué? ¿Para qué? Tío Tío Espérate Pobrecito esta señora ¿No? Que es la típica tío No sé Pero es la típica Que Que sale a las 4 de la tarde Y no hay nadie En el puente Es decir Y se da la vuelta ¿Sabes? Y se pone aquí A A hacerla tonta ¿Sabes? A hacerle tonto Se pone Vale Aguantemos Vale Vale Aquí se viene Un salto de la leche Fui Va arriba Vamos Ya estoy viendo la meta Chavales Pues nada Ah Esto es lo otro Ya esto es lo otro Pero que troll Que mierda troll es esto tío No entiendo Bueno No tenía nada Así que nada Espero que os haya gustado el video de hoy Que le deis un buen like Y Espero que os paséis por el trailer Así que Adiós